Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Camino D. Mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en Python. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Luis Álvarez, bienvenido. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Fernando Álvarez, soy programador en Vercel. ¿Cómo empezaste en esta maravillosa carrera de la programación? Es una historia larga, no sé si era iniciado desde el inicio, inicio o... Desde tus inicios, o sea, desde cuando estabas empezando, cuéntanos todo. Ok, desde que tengo memoria. Siempre he tenido computador al lado, eso es porque mi papá era un profesor de tecnología. No es tan de tecnología como de circuitos, era profesor de circuitos. Y tenía muchos computadores. Armaba computadores, los vendía. Y desde hace muchísimos años, tengo 23 años, más o menos por ahí desde los 4 o 5 ya había computadores de la casa. Y que yo me acuerde. Obviamente unos tiempos no es programador, lo que sí es que me familiaricé con los computadores desde muy tempranada. Y durante muchos años lo único que hacía era jugar en ellos, porque pues era un niño, no sabía, no tenía como mucha idea de qué más hacer con los computadores. Entonces, ya cuando entré octavo, octavo grado del colegio, fue que mi hermano, él ya llevaba un tiempo aprendiendo a desarrollar. Lleva más o menos como un año o algo así. Y él veía que yo jugaba mucho audiojuegos, que solamente estudiaba en el colegio. Y el resto del tiempo me la pasaba en los videojuegos. Y pues sí, era algo que se me permitía. Entonces, él dijo, no Luis, ¿sabes qué? Aprenda programación. Y pues a mí me gusta mucho mi hermano y me gusta hacer cosas con él, así que yo leí de una. No fue porque una pasión que me saliera de mí, no. Fue mi hermano me dio una oportunidad y yo la tomé. Y entonces él, por más o menos un año y medio, fue mi mentor en programación. Mentor, entre comillas, porque más que mentor, él es mi hermano. Y porque él también está en el proceso de aprender, así que básicamente me enseñó lo que ya sabía y luego empezamos a aprender juntos. Él en ese tiempo estaba trabajando con PHP. Y él trabajaba con unos muchachos, unos peludos. Así era más o menos como les decía. Y traía una oficina pequeñita, trabajando con PHP, haciendo proyectos para otras empresas. Yo nunca aprendí PHP. Lo que él me enseñó fue una cosa que actualmente no existe, que era DreamViewer. DreamViewer, sí. Sí, uno ahí hacía páginas, uno ahí hacía, eso te daba el HTML y uno no hacía ninguna línea de código. Pero eso era súper pesado, eso. Sí, eso era horrible, eso era horrible. Pero a muy poco tiempo de estar aprendiendo DreamViewer, me puse a aprender Python. Y ya con Python, uno no hace sitios web, pero lo que sí hace es que aprende Django. Django, que yo en ese, yo por muchos años decía Django, porque no sabía inglés. Entonces ya con Django aprendo más Django y voy aprendiendo Django, también con mi hermano. De cierta forma me especializo en el backend, porque yo no era buen diseñador. Todavía no lo soy. Y mi hermano se especializamos como en el diseño, entonces los dos nos complementamos y hacemos nuestra propia empresa, básicamente. Una empresa entre él y yo. Por varios años trabajamos con solamente Django y hacíamos sitios, sitios web para gente que nos quisiera pagar. Entonces hicimos, mi hermano tenía un gran amigo que tenía un padre que hacía trabajos de, él hace obras, hacía obras, no sé cómo se hace su vida, pero hacía obras en centros comerciales, como de cositas bonitas, como hacía la decoración y todo eso. Y él creía un sitio web, entonces mi hermano lo ayudó con eso. También tratamos de buscar, de encontrar otras ofertas más grandes, porque éramos muy ambiciosos. Una vez fuimos hasta el gerente del metro, creo, a hacer el sitio web del metro. No lo logramos, pero tampoco estuvimos tan lejos para ser dos muchachos. Y luego terminé con nuestra historia con Django, porque conocimos algo más, conocimos JavaScript. Algo importante que me gustaría mencionar es que, además de mi hermano, yo no tenía ningún otro mentor. No conocía la comunidad open source. No conocía mucho desarrollo. Yo era bastante ignorante en ese aspecto, porque no conocía lo que me había dicho mi hermano. Y ya luego lo que yo había googleado por nuestros propios medios y en español. Y como ya sabemos, pues, el contenido en español es mucho más pequeño. Y en esa época no había muchas comunidades tan poco por acá. Ya cuando me metí a JavaScript, me metí a JavaScript, no porque quisiera aprender JavaScript, sino porque conocimos Meteor. Y Meteor apenas había salido. Eso fue por allá en el... Por allá por él en el 2015, más o menos. Sí, en teoría yo tengo nueve años, desde que empecé a programar. Nueve años, empecé en octavos, sí, más o menos. Y de experiencia se lo cuento ocho, porque el primer año no me acuerdo de nada. Entonces pasamos a Meteor. Con Meteor estuvimos más o menos unos dos o tres años. En Meteor fue que tuve mi primer contacto con la comunidad open source, porque yo en la comunidad de Django nunca hablé, eso era la comunidad principalmente en inglés y yo no sabía inglés. Con Meteor me forcí a mí mismo a aprender inglés con mi método de aprendizaje que he tenido toda la vida, que se llama Cabezazos en la pared, que es básicamente... Yo veo algo que me puede servir y lo aprendo, y a medida que lo aprendo lo uso. Si no me funciona lo olvido, y si me funciona, pues sigo el mismo procedimiento. No tengo... Nunca he tenido como ese procedimiento de voy a estudiar esto unos meses y luego empiezo a trabajar. Me acuerdo que siempre que me he puesto a entrar en una nueva tecnología o algo, le dedico un ratico a ver cómo funciona y lo empiezo a usarlo inmediatamente. Es algo bueno, también es una maldición. Entonces ya con Meteor fue que Meteor tenía una comunidad en Disqus, una plataforma que se llama Disqus, que es como para crear comunidades. En esa comunidad todo en inglés. Entonces yo empecé a usar mucho Google Translate para traducir todo. No era capaz de hablarles. Entonces yo creo que cuando me puse a tratar de ayudar a la comunidad, después de que yo ya había aprendido usando la documentación, creo que ya sí era que cogía mi párrafo en español, lo ponía en Google Translate. Google Translate era horrible en esa época, creo que todavía no tenía Machine Learning. Entonces cogía el párrafo que me había traducido a Google, lo traducionas cuantas veces más hasta que tuviera sentido. Más o menos por ahí algo que una persona normal escribía en tres minutos se me tocaba, me pasaba como media hora para pasar a hacer ese texto en inglés y poderlo compartir de vuelta a la comunidad. En ese proceso aprendí inglés, escrito. Unos años después fue que lo aprendí a un lado. Y también mientras estaba con Meteor, yo y mi hermano formalizamos la empresa. Empezamos con una plataforma llamada COTS, que básicamente permitía a los hospitales hacer cotizaciones. La plataforma era bastante buena, era pesada porque era Meteor, y Meteor no era lo mejor, pero era muy buena para hacer la aplicación muy rápido. Eventualmente, yo descubro varias cosas, por ejemplo, que Meteor funciona en Node.js, yo no sabía qué era Node.js, yo estuve mucho tiempo con Meteor sin saber qué era Node.js, y eso era porque Meteor te bloqueaba todas esas partes de la API, Meteor era un full stack completo, solamente usaba las cosas de Meteor, tenían hasta su propio sistema de paquetes, para el cual contribuí, creo que contribuí un total de cinco paquetes open source para Meteor. También descubrí una persona que me encantaba, se llamaba, bueno, toda me encanta, y trabajé con él hasta hace muy poquito, que se llama Arunazos Seripara, y él era uno de los mayores contribuidores de Meteor, y por mucho, él incluso hizo su propia empresa, el rol de Meteor, él publicaba muchos paquetes, era increíblemente activo, y él fue como una de mis motivaciones a meterme a la open source. Bueno, eventualmente con Meteor, pues descubrimos que Meteor no era perfecto, en especial porque una vez, mi hermano y yo fuimos a dar una, una de estas conferencias, bueno, charlas a Medellín.js, cuando Medellín.js uno ya mucho tiempo ha empezado, y ahora suena de Meteor, y yo en esa época creo que es apenas en décimo grado, o más o menos como en, ya casi terminé en el colegio, y me hicieron varias preguntas, que es cierto que mi universidad ignorante de esa época no ha respondido muy bien, y la pregunta es como, no, pero Meteor solamente JavaScript, eso no te deja, no te deja enviar de una vez el HTML, no, si la página no soporta JavaScript, eso no funciona. Sí, y al inicio no entendía, para mí Meteor era perfecto, yo solamente pasé de Django, que Django no me gustó tanto como Meteor, y entonces ya, mucho tiempo después, Arunoda decidió, que ya no quería seguir con Meteor, por las desventajas que tenía, una de esas era como, que solamente funciona con JavaScript, se pasó a mis días, y cuando se pasó, yo me pasé, no, no, no lo doy mucho, es como, no confío en él, yo sé que él hace lo correcto, entonces yo, entré en el DS, solamente unos meses después, de que hubiera sido publicado, dejé Meteor bastante rápido, leí un tiempo, como soporte a las paquetas que tenía, pero eventualmente la comunidad de Meteor, se empezó a morir, y creo que actualmente está muerta, sí, entonces entré en SDS, empecé a hacer proyectos, en la empresa, con SDS, tuvimos varias ideas de startup fallidas, lo cual es triste, pero son fallos, y esos fallos aprendí mucho, eventualmente, nosotros llegamos a tener un total de, de siete personas en la empresa, eventualmente la terminamos, porque pues, no teníamos suficiente como dinero, para mantenerla viva, y cada uno se fue por su lado, yo todavía tengo un contacto con ellos, y qué más, a ver, empiezo a trabajar en Bersel, pero esa parte voy a ir después, creo que primero quisiera mencionar, lo que, cómo fue mi experiencia estar en el colegio, y todo eso, en el colegio no aprendí, de programación no aprendí nada, obviamente eso no te lo enseñaron, me gustaría, agradecerle a un colegio donde, donde me hubieran enseñado muchas matemáticas, en mi colegio lo enseñaban, pero nunca me sentí motivado para hacerlo, nunca me sentí motivado para aprenderlo, también enseñaron inglés, pero, la profesora, no es que supiera mucho inglés, como para enseñarte inglés, no sentía que todos los años se estaba lleno, por los mismos temas, como, no, ese güey tú, o peor a mí, a mí que me pasó que, que el profesor de inglés era coseño, y hablaba súper enredado, y el inglés, igual, igual, yo, pero era, ok, ok, sí, yo tengo, yo tengo recuerdos de, de séptimo a once de going to, todos los años, y, la materia que más me gustó, habría sido, psicología, entonces, sí, es lo mejor, psicología y filosofía, que eran enseñanzas para mi profesora, el resto de materias, una vez que uno diga, que te dejan algo, o es como, como ese niño, dejar de algo prometedor, para el futuro, no, también soy una media técnica, de diseño, integración multimedia, no aprendí a diseñar, definitivamente no, la media técnica no era mala, era que yo también, era de cierta forma muy vago, pero, eso, eso lo hacías, era para, para mejorar, como ese lado front, en que te hacía falta, de pronto, sí, cuando yo entré, diseñando multimedia, yo ya era programador, eso es como, ya decimos y once, había sido programador, por dos años, y, sí, quería, ser diseñador, a la vuelta, es que, diseñar multimedia, era en realidad, aprender a diseñar en Photoshop, de los traidores, no era nada, directamente relacionado con programación, nada más como hacer, diseñar un gráfico, que es muy diferente, sí, 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 oye Luis, yo te quería preguntar algo, entonces, emprender, en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, sería una buena idea, ya que ustedes tienen, ya la experiencia, como tal, de haber emprendido, con ciertos proyectos, que hicieron, sí, mi hermano y yo, estamos en este momento, pensando en algo, en hacer algo, es un poco, o es bastante difícil, para mí, considerando que yo estoy con Vercel, y también estoy con Westboss, pero a menos, quiero como ayudarle, de punto de involucrar el todo, pero sí ayudarle, también me quiero salir de Vercel, para meter mis soplos, a mis, a mi propia estar otra vez, porque estoy aprendiendo demasiado, y, pero sí, una vez ya tienes mucha experiencia, iniciar una empresa, es mucho mejor, cuando no tienes nada de eso, si no tienes experiencia, no deberías iniciar una empresa, por ningún motivo, es horrible, pero, y yo en esa época, no sabía nada de eso, y yo no creo, que tiene uno el chip, de que emprender es chévere, que, ay, lo mío, yo voy a luchar por lo que hago, y uno no cree también, esa complicidad, o ese proceso que hay, para uno, o esas caídas que hay, para uno crear una empresa, y que funcione, sí, en sí, yo diría que emprender es horrible, es horrible, porque es un trabajo muy pesado, es un trabajo, donde si no tienes el conocimiento, es el doble de pesado, o sea, no solo te toca emprender, emprender algo que funcione, sino, saber cómo hacer para que funcione, y no es algo que te va a dar, como, un estilo de vida, un, como, dinero de vuelta, por así decirlo, a menos que funcione, ¿cierto? y, las pruebas de funcione son poquitas, y, yo diría que a los que les funciona, es porque ya han fallado muchas veces, entonces, cuando uno considera todo eso, emprender no debería ser nunca la primera opción, entonces, eventualmente, llegué a once, yo seguía, programando, en el proceso, yo conocí a dos amigos, todas son, son mis mejores, mis dos mejores amigos en este momento, son hermanos, ellos se llaman Darwin y Johan, ellos fueron las dos personas, a las que yo, metí a la empresa, como les dije, vengan a mi, a mi casa, mi hermano y yo, les enseñamos a programar, y, sí aprendieron, Darwin en este momento, es un muy buen diseñador, que estudia aviación, pero es un, obviamente, en tiempos de coronavirus, no se consigue trabajo como piloto, pero es un, es un excelente diseñador, por lo tanto, tiene mucho trabajo, y mantiene diseñando, y le va muy bien, y, Johan, él tiene su propia empresa, sobre, trabaja a la medida, y usa, creo que usa una herramienta, que es muy relacionada con WordPress, y le va bien, eh, sí, entonces, en ese proceso, de entrar a un baño, a la empresa, todos eran de colegios, yo, sencillamente, traía muchachos, o sea, a secuestrarlos, básicamente, a enseñarles, pero, el que más les enseñara a mi hermano, mi hermano siempre le gusta enseñar, y, ya, una vez llegado a once, yo tenía, como ya, un plan para el futuro, que era, voy a salir del colegio, me voy a dedicar a mi empresa, no quiero saber nada más del colegio, yo quería salir lo más pronto posible, que no me sentía muy cómodo, cuando se terminó el año, me becaron, yo vivo en Sabaneta, desde los últimos, desde que empecé a programar, vivo en Sabaneta, Sabaneta es un municipio muy rico, por lo tanto, cuando yo salí del colegio, se va al lujo de becar a los, a los mejores estudiantes, lo que así como pilopaga, pero lo hacía directamente en el municipio, y eran como dos vegas por colegio, pero en ese año, una gran parte de los colegios, fueron muy mediados, pero entonces, a mi colegio le habían seis becas, y a mí me dieron la sexta, era algo que nunca esperé, porque, yo en once, casi pierdo dos materias, de hecho una la perdí y la recuperé, y además de eso, creo que casi pierdo otra, por haber faltado, a una gran parte de las clases, pero nacíme también ganando la beca, pero faltaba, ¿será que por ese deseo de aprender, o por X razones? A mí me gustaba mucho la programación en esa época, yo pasaba mucho tiempo entre las dos cosas, o estaba relacionado con programación, o era con videojuegos, porque siempre he sido gamer, eso es algo que aprendí desde niño, no es algo que recomiendo como en exceso, es horrible, pero, sí, en esas dos cosas me pasaba el tiempo, luego estaba en el colegio, pero el colegio trataba de pasar lo más rápido posible, y, y si, no, yo no tenía pensado con una beca, cuando me la dieron, pues, hice lo que una persona de cada debería hacer, que es entrar a la universidad, entonces, entré a la universidad, estuve un año, y luego me salí, sí, entré como administración de negocios en la FIT, ahí aprendí muchas cosas, aprendí principalmente a cómo funcionar en las universidades, en el sistema de negocios, porque yo, en esa época, dentro de mi ignorancia, porque si lo considero, yo considero que yo ya, sabía programación, no necesitas entrar en ingeniería de sistemas, y yo también le tenía mucho miedo a las matemáticas, porque no lo sabía, entonces, entré directamente a la menstruación de negocios, luego de un año, fue que me di cuenta de que, el enfoque es muy raro, el enfoque de las universidades es rarísimo, incluso en una carrera que no era directamente, una ingeniería, como, ser negocios, pero el enfoque es como, tú vas a salir de acá, a tener tu propia empresa, y vas a ser millonario, y vas a ser el CEO de, de una empresa con muchos empleados, entonces necesitas saber todo eso, si, o sea, ese era el concepto que tenías, vos de, de cómo era una empresa, no, o sea, eso es lo que te quiero enseñar, el problema es que, el proceso de cómo llegas hasta ahí, ok, o sea, te enseñan como si, pues ya salieras, hecho para ese cargo, pero, uno cómo llegas hasta ahí, ese proceso no lo enseñan, igual, y, bueno, tenían el, el defecto que también tenían los colegios, es que me parece que la materia que más falta, tanto en universidades como colegios, principalmente colegios, pero en universidades no debe faltar, es como ser un ser humano, y es que básicamente, a mí nunca me enseñaron, nunca me enseñaron, cómo aprender más rápido, nunca me enseñaron habilidades de comunicación, nunca me enseñaron, cómo solucionar problemas, tanto profesionales, como personales, eso, ajá, o sea, te enseñan un montón de cosas, que sí te sirven, pero, no le sirven, a tu yo, de ese momento, como, a mí, mientras estaba en el colegio, lo que más me haría servido es, sí, mira, si estás aprendiendo, con esto, puedes aprender mejor, tú eres, tú vives con tu familia, por algo que te sirva, aprender estas, estas habilidades de la casa, es que, hay muchas cosas que, que realmente tienen mucha más aplicabilidad, en la, en la vida, diaria de uno, que algo que probablemente cuando acercas, lo vas a olvidar, entonces, en la universidad, también me sentía así, no, no cambió mi sentimiento con el colegio, la diferencia es que en la universidad, no tiene la opción de salirse, me tomó un tiempo, yo, yo me quería salir después del primer semestre, pero dije, a ver, al segundo, a ver qué tal, y al segundo ya dije, no, no me importa si tengo una década, creo que aún así me voy a salir, y me salí. Pero igual en ese momento seguías programando, o sea, programabas y trabajabas, y no perdías como la, la misma afición y el trabajo por, por la década. Sí, en ese tiempo seguía programando, menos obviamente, porque la universidad igual es pesada, y yo no quería sacarme las notas tampoco, pero sí, a la final me aburrí, y me salí. Luego de eso, pues todavía seguía con la empresa, con mi hermano, y estuvo así como por otros dos años, que ya fue que se acabó la empresa. Yo siempre he tenido como este problema, de que durante todo mi, todo mi transcurso, algo que me tomó muy, que me tomó mucho esfuerzo aprender, es que, como yo nunca tuve un mentor real, o les había hecho mi hermano, fue mentor solamente durante un año y medio, y luego estamos más o menos en igualdad de condiciones, todo mi proceso fue autodidacta, y de cierta forma, un tanto erróneo, como todo se basa desde mi punto de vista. Fue más o menos cuando, cuando terminó mi, cuando terminé con la empresa, y entré a otras, a otras empresas, que me empecé a dar cuenta más, como el punto de vista de un empleado, porque yo siempre fui de cierta forma, como el líder de mi empresa, y todos se entran en la empresa, y eran como, ah Luis, Luis es el chico genio, él es el que lo sabe todo, si tiene alguna, alguna le preguntan a Luis, es el que nos enseña, es el que nos guía, pero la verdad, cuando yo miro, como fue el proceso, de todo lo que yo hice en el pasado, con mi propia empresa, fue horrible, y no quisiera repetirlo, es como, darle a un niño, la posibilidad de hacer, un edificio, hoy lo va a hacer, lo va a hacer con arena, o algo, lo va a hacer horrible, darle a un edificio, en una playa, pero un edificio real, es mucho más difícil, hubiera gustado, que alguien, o un mentor, que más o menos, tuviera, como ya su camino, tuviera una ruta, para tu ir, yendo un paso a paso, y no tampoco, cuando salieras, a otras empresas, estrellarte, con, con lo que existía, sí, exactamente, es como, tener esa figura, que, que te guía, es como, es como tener, de cierta forma, otro padre, solo que ya, en cuanto a lo que es, la programación, porque uno, autodidata, solamente funciona, una vez, ya tienes, la experiencia, la experiencia, de ser autodidata, cierto, o sea, en este momento, yo diría, me funciona, sí, pero, cuando yo era un niño, obviamente, un niño, no se puede dejar, por ahí, deambulando, por la sociedad, mucho menos un adolescente, todo lo que yo hice, fue autodidata, y, y sí, hay muchas cosas, que me hubiera podido, haber cambiado, como por ejemplo, tendría más seguridad, de que, todos los proyectos, que me fallaron, en el futuro, en el pasado, probablemente, no me fallarían ahora, y sí, entonces, luego de que, se acabó la empresa, yo empecé, a hacer pruebas técnicas, a hacer pruebas técnicas, fue literalmente, me fui a una página, llamada, de trabajos remotos, porque yo quería, buscar trabajos en el exterior, y empecé a como, a enviarle mi hoja de vida, a todas partes, a empresas que me gustaran, de tecnología, y en especial, relacionadas a Nesías, que era lo que, en lo que me había metido ya, ok, a la final, no me resultó nada, durante un tiempo, por suerte, yo siempre he sido, una persona muy privilegiada, privilegiada, quiere decir, que a mí, nunca me ha faltado, conmigo a la casa, he podido ir a estudiar, no me ha pasado, nada malo, no se ha muerto, nadie de mi familia, que vaya, entró en una gran depresión, nunca he tenido, la obligación, de tener que trabajar, eso es privilegiado, y además de eso, soy una persona, de test morena, que quiere decir, que no soy, ni negro, no tengo el privilegio, de ser blanco, pero tampoco tengo, el privilegio, de ser negro, que decirlo, en mi transcurso, no he sufrido, de agresión, no he sufrido, de racismo, no he sufrido, muchas cosas, no me ha faltado, nada en la casa, por lo tanto, cuando yo, me puse a estudiar, o a hacer, esa clase de cosas, no tuve nada, que diría, si no sales, a trabajar, te vas a morir, cierto, eso nunca me pasó, entonces, ya cuando dejé mi empresa, me puse a buscar trabajo, y mientras me puse a buscar trabajo, me puse a aprender, entonces, fue cuando aprendí, historiamente, en OGS, que no sabía, en OGS, en OGS, y si te enseñan más los días, empecé a ser parte, de, de, otras comunidades, empecé a participar, mucho más en las comunidades, más o menos, como por esa época, fue que entré a NoCo, también me puse a hacer, como a construir open source, no solamente a estar en la comunidad, sino a empezar a construir, entonces, empecé a construir a NGS, empecé a, hice un paquete relacionado a NGS, quería como dar algo de vuelta, pero no solamente que dar algo de vuelta, sino que tenía el tiempo libre para hacerlo, y eventualmente, Wespos, él es un canadiense que hace cursos, de programación, eso es lo que él hace, él está haciendo algo sobre NGS, y está en la comunidad, y yo le empecé a ayudar, como, tenés este problema, debe ser por esto, 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 yo no sabía quién era él, yo no sabía quién era, entonces, cuáles eran sus cursos, no sabía qué era lo que hacía, sencillamente le ayudé, y un día viene, me dijo, me gustaría pagarte por mi ayuda, yo le dije, no, yo le hice de gratis, entonces, me ofreció un trabajo para que yo le ayudara con, con el sitio, donde él muestra sus cursos, me ofreció un buen dinero, por hora, y yo lo acepté, entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar con Wespos, Luis, te pregunto una cosita, lo de la comunidad, ¿en cuál era? o sea, ¿en un canal que tenían de gente que aportaba como al open source, o un canal nativo de Node.js? Yo estaba en la comunidad de Bersel, que no era el set de comunidad de Bersel, era más común, la comunidad de NGS, también el GitHub, también tenía el Spectrum, que ya murió, también, me gustaba la de Amazing.js, me gustaba ir a las charlas de Amazing.js, todavía seguía la de Meteor, y además de esas, no, creo que esas serían todas, me entiendo, ok. Entonces, a la final, yo no encontré trabajo, trabajo remoto, en resumen, es muy difícil encontrar trabajo remoto, es más difícil de lo que parece, hice varias entrevistas, no pasía ninguna, y varias fueron dos, como de 50, las que traté de aplicar, fueron muchísimas. Muchas. Sí. Pero en ese momento, ¿ya tenías el inglés, o todavía seguías con la traducción? El inglés, mi inglés hablado, era bastante mediocre, escrito era muy bueno, porque todo lo que yo había hecho, ya por muchos años, muchas cosas, eventualmente, lo aprendí a la, otra vez, me meto a aprender, cabezazos a la pared, lo aprendí a las malas, entonces, si vas a preguntar sobre cosas, que no tienen que ver, eh, con programación en inglés, probablemente, no te responda bien, como siempre, vas a hablar de comida, o algunas cosas así, de las cosas, de las que yo no hablo, obviamente, es más difícil, porque nunca he tomado, un curso, eh, de inglés, o sea, que también ha sido todo autodidacta, toda la parte de inglés, bueno, exceptuando duolingo, sino que duolingo, no te enseñan a hablarlo, te enseñan a escribirlo, y, y si, entonces, de hecho, el inglés era una de las cosas, que más me tenía, con miedo, de buscar trabajo remoto, y yo primero intentaba, en español, y con inglés, eh, pero si, pues, me dio una oportunidad, única en la vida, que es básicamente, trabajar directamente con él, y no tuve que hacer, ninguna entrevista, él solamente me dijo, empiezas tan pronto como puedas, también había tratado de aplicar a Vercell, que en ese momento se llama Site, eh, una cosa interesante ahí, es que normalmente, cuando hay ofertas de trabajo remotas, lo más normal, es que reciben demasiadas ofertas, y si la, si la empresa es famosa, muchísimas más, entonces, la sola posibilidad, que lea tu oferta, es, ya muy pequeña, y de que te la acepten, pues, la están comparando con las que ya las leyeron, si tienen mejor background, es, todavía más pequeña, después de ver, se nunca respondieron, pero yo trabajé con Wes, y mientras trabajaba con Wes, era un trabajo súper, súper relajado, como yo trabajaba mis horas, manejaba mi tiempo, era remoto, tenía tiempo para seguir contribuyendo, contribuyendo en SIS, básicamente, mi ave no había cambiado mucho, pero ahora tenía como un ingreso, ya fue más o menos unos, unos como, cuatro meses, después, de haber empezado a trabajar con Wes, yo todavía seguía buscando trabajo, el motivo era porque con Wes, yo trabajaba muy poquitas horas, eran horas, bien pagas, pero poquito trabajo, antes que era como trabajar más, entonces empecé a buscar trabajo local, esa vez, porque ya sabía que con remoto, no me estaba funcionando, y buscando trabajo local, fue que me crucé con PSL, y ya con PSL, los llamé, les dije, demen, si me pueden dar esto, les puedo trabajar, básicamente, les dije como, esto es como lo que yo espero ganarme, si me lo pueden dar, les puedo trabajar, yo en ese momento, ya tenía cinco años de experiencia, cinco o seis, algo así, no es que fuera senior directamente, no sé cuántos años necesitan para ser senior, ni idea, pero ya me sentía más o menos confiado conmigo mismo, entonces, yo entré directamente a pedir algo, y luego seguí trabajando con Wes normal, una semana después, PSL me llamó, me dijeron que venga a poner una entrevista, yo fui a la entrevista, fue sencilla, sí, podría decir que sencilla, me preguntaron sobre el Riat, no GS, y ya preguntas como de, de perfil psicológico, lo que les decía, será la primera vez que pasaba una entrevista, porque todos los procesos anteriores fueron, fallos, tras fallos, tras fallos, esa fue la primera vez que pasé uno, lo que me parece raro, porque como es que pasó la primera vez que es colombiana, pero todas las demás fallas, me preocupé, pero al mismo tiempo he estado contento, sí, sí, algo, algo hay, pero quién sabe, si no, porque te quería que primero empezaras por, por Colombia, sí, entonces, PSL fue una experiencia muy chévere, pero la recuerdo, me gustó mucho, creo que PSL tiene dos edificios, tiene uno que llamar a Greenhouse, tiene otro que es uno, uno todo viejo, más o menos, cuando ve los dos, la Greenhouse es mucho más bonita que la otra, ajá, la Greenhouse es como el tipo estilo abierto, donde todo el mundo se ve, y esto, todo es Silicon Valley, y lo otro es tipo oficinas con sus cuadritos, y la Greenhouse es trabajar en React, porque las otras personas que están en otras oficinas, están normalmente con Java, PHP, esas otras teorías, como manteniendo proyectos de clientes locales, y empecé a trabajar con uno del exterior, que era Mulesoft, estuve ahí más o menos, cuatro meses, en PSL, aprendí muchas cosas, aprendí Scrum, aprendí por qué las daily meetings no funcionan, aprendí por qué las meetings de cada semana sí funcionan, hay meetings por atrás, por cualquier clase de cosas, y las dailys eran horribles, trabajé contra un cliente del exterior, pero eso estuvo muy bien, el cliente no era en inglés, era en español, yo trabajaba con un equipo de Argentina, por lo tanto, mi inglés no mejoró en esa época, pero aún así, trabajé con alguien del exterior, y más o menos, vi lo que se sentía, que era como una de las experiencias que tenía, ver cómo era el trabajo remoto, estaba en PSL, pero seguía diciendo trabajo remoto, y también tenía huesos, fue una experiencia, como dije, muy buena, me encantó, lo que pasó, fue que después de cuatro meses, Tim Nukens, el contribuidor, líder de NS10, me habló, me ofreció como un trabajo muy pequeñito, yo lo hice, y luego me ofreció trabajo en Bersel, que en esa época todavía se llamaba Sight, y yo que ya llevo mucho tiempo, queriendo trabajar en Bersel, mucho tiempo, estando en la comunidad NS10, yo, ah, y además de eso, en Bersel estaba Arunoda, su ser para crear, la primera cosa que yo empecé a seguir seriamente, desde que entré a Meteor, yo dije que sí, sin pensarlo mucho, aunque en PSL, me estaba entreteniendo bastante, yo dije que sí, y entonces un mes después, porque estoy como un mes, porque es muy peor salirse de una empresa, así porque si, no salirse sencillamente, porque no encontraste una buena oportunidad, me voy, no, di un mes, y un mes, en ese mes terminé lo que tenía que terminar, y me pasé a Bersel, Bersel lo resumiría de esta forma, es un trabajo que no es para cualquiera, es un trabajo de cierta forma pesado, puede ser muy pesado, dependiendo de, de cómo sea tu personalidad, y en el año, y un mes, o en el año, dos, dos o tres meses, que llevo tocando en Bersel, he aprendido más, que en los últimos cinco o seis años, y ese es el motivo, por el que no me puedo dejar de darse el trabajo, Bersel ha aprendido demasiado, he hecho parte de una comunidad, que es gigante, es cierto, también me siento muy privilegiado, porque, entré a Bersel, de la misma forma que entré con Wes, sin hacer ninguna entrevista técnica, pero, pero es porque han visto también, me imagino tus contribuciones, ofensores, en las diferentes plataformas, como Gay Hub, o alguna cosa así, por el estilo, que han visto a tu portafolio, básicamente por eso, la experiencia, hay muchas formas de medirla, cuando no tienes suficiente experiencia, las, las entrevistas técnicas, valen menos, la entrevista técnica es como para medir, lo que, lo que dices que sabes, no mide lo que sabes, mide lo que dices que sabes, a veces, y, y, eso sirve mucho, cuando tienes experiencia, cuando tienes experiencia, en mi caso, mi experiencia, no es que fuera tanta, tenía mi propia empresa, de cinco años, pero, es una experiencia, como más difícil de medir, porque después, tu propia empresa, por cinco años, pero más años, bien, pero que más, y el resto de experiencia, era como tenía proyectos open source, que todavía seguían vivos, está activamente contribuyendo, la comunidad de la empresa, que me dio el trabajo, era muy activo, y, tenía una cualidad, que es muy importante tener, en la comunidad open source, y es que, me veía como una buena persona, básicamente, esta persona, siempre nos contribuye, siempre es muy respetuosa, siempre va, como, siempre ayuda, y, nunca salen como, esos, defectos de ser humano, al relucir, y eso es, supremamente importante, más adelante, vamos a ver, porque es supremamente importante, y ya por eso, pues, de haber sido, una buena entrevista, para mí, cada vez, por, por mi background, básicamente. No, si quieres, de una vez, tocamos ese tema, de que podemos, lo podemos tocar de una vez, para, para, a punto de seguir, con otros temas. Porque es tan importante, la parte humana, yo diría que, en una empresa, de pronto no importa tanto, porque en una empresa, es un entorno muy cerrado, yo, estoy en un entorno muy cerrado, y, a veces, es una empresa muy abierta, tiene demasiadas, demasiados proyectos open source, yo hago parte del equipo, en NessDies, que es, un proyecto completamente, personas, 100%, y, la parte humana, quiere decir que, yo soy una persona que, es capaz de lidiar, con la parte, fea de la comunidad, sin convertirse en ella, básicamente, no te conviertes, en dejarse absorber, sí, en dejarse absorber, y, y ayudo, sin, sin tener en cuenta, como es toda esta clase de cosas, que también salen, más de la comunidad, y además, soy una persona que se comunica, y todo eso, lo cierto, es que no era tan, no era tan verdad, yo siempre he tenido, ser esperado de comunicación, porque, en mi, en mi pasado, yo siempre fui, mi propio líder, nunca, nunca tuve, como esa necesidad, de comunicarme, que tampoco es una habilidad, que te enseñan, en el colegio, o en la universidad, o si te la enseñan, te la enseñan, muy mal enfocada, fue más o menos, como, estar en la comunidad, que lentamente, me la fue enseñando, como, yo seguía ciertas personas, y esas personas, yo veía como respondían, como hay que responder, como se puede ser, como no se puede ser, y, primero que todo, cuando estás, en una empresa remota, que tiene tanta gente, todas partes del mundo, no hay espacio, para ser respetuoso, y el más poquito, que es espacio, para ser respetuoso, Berzel, tiene personas, tiene personas, de todo el mundo, yo soy el único colombiano, y, y si, hay que ser, muy neutral, tanto en la comunidad, como, con las personas, con las que trabajas, y que, nunca, nunca, hacer, como tener, esta falta de respeto, y me parece que, sin esa habilidad, lo haría, llegas a este momento, queda uno, uno pensando, cuando uno trabaja, con demasiadas personas, a veces, algo tan pequeño, puede convertirse, en una, super bola de nieve, tocar un tema, el más simple, y con diferentes culturas, bacano, bacano, comprender eso, si, además, uno, cuando ya empieza, a trabajar remoto, para diferente, para una empresa, que es extranjera, y tener, diferentes culturas, dentro del equipo, y también, saber manejar, ese, ese tipo, de situaciones, por ejemplo, con, con los términos, que cada uno utiliza, porque no todos, sabemos, cómo se dicen las palabras, o cómo se les puede decir, también, entonces, es como aprender, poco a poco, cómo, cómo manejar, esas, esas emociones, sí, en realidad, cuando uno, cuando uno lo mira, detalladamente, hay muchas restricciones, sobre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, pero en inglés, hay muchas palabras, que siempre, no se pueden decir, yo tampoco, las puedo andar diciendo, por ahí, ni a la comunidad, ni, ni a la empresa, porque, cualquiera de esas palabras, puede ganar, la mala llamada, en tanto propia, como a la empresa, también, estando en Barcelona, aprendí mucho inglés, porque ya, sí tenía, reuniones solamente en inglés, y así ha sido, desde, desde que entré, al inicio, era bastante horrible, pero, ya, mejor, a las malas, pero mejor, pero ellos entendían eso, entendían que tú, estás aprendiendo inglés, y no había ese, porque yo creo que, nos pasa mucho, es que nos da ese problema, o ese sentimiento, de que, nos vamos a equivocar, y nos van a gozar, como hacen los propios colombianos, porque, ay, se está hablando inglés, gocémonoslo, y yo creo que uno, hace es como que, no debe tener como esa cultura, porque cuando viene un gringo, uno no viene el gringo a gozar, se le gira, y como pronuncié, esta palabra de mal, sí, exactamente, nunca hubo un momento, en el que, se quejaran, sobre inglés, o algo así, por eso me parece, como importante el respeto, y como un enfoque, no tanto en, en cómo eres, sino lo que puedes hacer, o sea, que básicamente, mientras, yo haga mi trabajo, y lo haga bien, no hay necesidad, de enfocarse, nada más, eso es como, también es uno de los motivos, que hay por debajo, de ser siempre respetuoso, ¿no? tú quieres mantener, la conversación enfocada, en lo que sirve, en lo que le sirve, para la empresa, en lo que le sirve, a la comunidad, y que no se desenfoque, en detalles, menores, que no tienen nada que ver, como, ¿por qué eres irrespetuoso? ¿o por qué, o por qué dices eso? ¿por qué dices aquello? estar siempre enfocado, en lo que tienes que hacer. Ok, por ejemplo, Luis, vos que has trabajado, ya bastante tiempo remoto, ¿crees que es mucho, es mejor, trabajar remoto, que trabajar, directamente, en una oficina? Obviamente, ya en esta pandemia, estamos trabajando, todos remotos, pero, llegado el caso, volverías, a estar en sitio. Acá, esta es una respuesta, más o menos, complicada, es una, bueno, es una pregunta complicada, trabajo en oficina, es muy chévere, porque tú, te asocias, bueno, si se asocia, la palabra correcta, es básicamente, tú, relacionas la oficina, con el trabajo, y la casa, con la casa, con tu hogar, cierto, uno sabe que no, la oficina trabaja, en la casa, no, pues, toma más tiempo, tener la asociación, de que la casa, también puede ser, trabajar, el trabajo, y no toda la gente, es capaz de acostumbrarse a eso, eso es complicado, y yo he conocido personas, que no les va bien, si es en trabajo remoto, he conocido personas, que no quieren hacer, trabajo remoto, y si tú ves, por ejemplo, la situación en Estados Unidos, Estados Unidos, es que todas las personas, lo lanzan al aire, mucha gente, no quiere trabajar, desde la casa, cierto, yo diría, que trabajar remoto, requiere mucha disciplina, en que tú eres responsable, responsable, de tu trabajo, de tu salud, que es importantísimo, no hay una más importante, que la otra, tu trabajo, es tan importante, como tu salud, de hecho, tu salud, es más importante, que tu trabajo, y eso es, de nuevo, más difícil, si todo lo tienes, en tu casa, no, es más difícil, decir, no, yo voy a trabajar, esas horitas, luego voy al gimnasio, luego vuelvo a seguir trabajando, porque, no hay como, esa organización, que te ofrece, decir, no, yo voy a las ocho, al trabajo, salgo a las cinco, y luego tengo el resto del día, para mí, también hay trabajos, que te dicen, no, yo puedo ir a mi trabajo, yo puedo almorzar ahí, yo puedo jugar con mis compañeros, yo puedo hablar con ellos directamente, el trabajo también, me voy al gimnasio, el trabajo también, no sé, me tienen sus espacios públicos, para mí, eso no te lo da tu oficina, y todas esas cosas, las tienes que hacer tú mismo, encontrar tu propia forma de hacerlos, por lo tanto, yo diría que, el trabajo remoto, no es para cualquiera, y, si lo consideras como una acción, también debes considerar, que muchas cosas, alrededor del trabajo remoto, que son necesarias, para la vida humana, o si quieres tener una vida, saludable, que no se van a ignorar, antes, no sé, tenías una super pregunta, respecto a, has trabajado, no sé si has, estado de la mano, de Guillermo Roach, que es, la persona como creadora, de tanto NGS, como de, de SAIT, y también, me imagino que, como has trabajado, con el webbots, me gustaría saber, qué enseñanza, te han dejado ellos dos, qué enseñanza, pues vos, me dejó la enseñanza, de que es solo un canadiense, no sé si han escuchado, que los canadienses, son súper amables, pues vos es literalmente, eso, él es una persona, súper amable, súper querida, que, me ponía, él era mi jefe, él me ponía atajado, yo lo hacía, y, aunque algunas cosas estuvieran mal, él era, súper atento, con, conmigo, con, con lo que me está pasando, con ayudarme, con, con cualquier cosa, que me, que me faltara, también me, es que él, un año, me envió un buzo, con, con unos lápices, me envió stickers, el muchacho me quería mucho, y lo demuestro, él me mostró que, ser un, una buena persona, apoya mucho, a las personas que te dan para ti, y a las personas que te siguen, entonces yo, pues vos, lo tengo, con muchísimo respeto, y me encanta saber que, que lo conozco, que le puedo hablar, tener ese privilegio, y, de Guillermo, Guillermo, es como, lo que uno quisiera hacer, si uno, fuera, a iniciar su propia empresa, él es una persona que, ha estado, mucho tiempo, en, en, en este entorno, ha tenido sus, sus errores, ha aprendido mucho, su experiencia, de hecho, si quieren saber más, sobre Guillermo, hay una página, que se llama, hacker club, hackerclub.com, ahí hay una entrevista, sobre Guillermo, y él habla sobre su vida, sobre, como era niño, como crece, y todo eso, y él básicamente, es el, es el CEO, de site, de Vercell, y, solamente, estando cerca de él, ver, ver lo que él dice, ver cómo se comporta, uno, no entiende, y uno cambia mucho, su enfoque, el enfoque propio, por ejemplo, mi enfoque, lo cambió mucho, a ver a Guillermo, él tiene un enfoque, en que, si hay algo, que esté minúsculamente mal, más, como decirlo, como, cuando los usuarios, se quejan, uno tiene que, navegar profundamente, porque se están quejando, y, básicamente, y él, ha sido ese enfoque, durante, todo el transcurso de Vercell, y cuando, después a Vercell, es una plataforma, que está muy enfocada, en los programadores, que son básicamente, los usuarios, sí, Guillermo, siempre creo que, hay que hacer algo, muy sencillo, pero que funcione, y él, lo demuestra mucho, por la forma, en la que actúa él, por ejemplo, va, continuamente, al producto, lo revisa, como una persona normal, todos los errores, lo reporta de vuelta, él es una persona, muy atenta con, por ejemplo, Twitter, que está diciendo, de la empresa, él es básicamente, un CEO, y aún es un programador, tiene su propio blog, publica blog posts, tanto sobre programación, como sobre Vercell, sobre lo que está haciendo, tiene muy buenas habilidades, de comunicación, la hace en vida demasiado, se comunica súper bien, cuando nos está hablando todos, cómo habla con la comunidad, cómo resuelve las preguntas, sobre cualquier cosa, en Twitter, es una persona, en la que ha aprendido demasiado, principalmente, sobre comunicación, se fundó, sobre cómo dirigir, una compañía, porque lo hace, lo hace muy bien, y si Vercell ha llegado, tan lejos, ha sido, principalmente, por él. Ok, sí, porque, realmente, como, estoy como muy sincero, porque, la motivación, como a este podcast, fue una entrevista, que le hicieron, a él, sobre cómo fue el cambio, de Zayt, a Vercell, y me gustó, el man, cómo se expresaba, y cosas, como tan sencillas, que no hice, pero, ¿por qué? Y él las explicaba, con full detalle, entonces, dije, yo, ¿por qué no puedo, reflejar, como un poco, también, de lo que nosotros, tenemos acá en Colombia, y hacerle ese tipo, como entrevistas, o tener ese tipo, de prácticas, con gente, que para, para alguien, no es conocido, no es interesante, pero realmente, tiene, demasiadas cosas, como por aportar, como que, le dije a Lina, Lina, vamos a hacer el podcast, empieremos a grabar esto, yo quiero como que, y yo la unión, de que el fin de semana, ya también tenía la misma idea, de que quería un podcast, como a base, de lo de Ercell, y de esa charla, que tuve con Guillermo, me motivé, o con esa motivación, no sé qué pasó en mí, y yo le dije, Lina, vamos, es como con todo, y además, es una forma, también, de conocer, las historias, de todos ustedes, como, y también, inspirarnos, como tal, y también, poder, como, coger, esas experiencias, de ustedes, y también, no cometer, los mismos errores, llegar, a no cometerlos, más que todo, si eso, eso me parece, muy importante, si, si yo pudiera, volver al pasado, ciertamente, me haría poder conocer, una de las, varias de las personas, que ya conozco, y hablo seguido, desde el inicio, si, muchas cosas, que uno puede aprender, cuando no cometer errores, tan comunes, o errores, tan, que uno, en este momento, ve tan predecibles, a mí me gustaría, saber, creo que, Miguel también, cuál es tu, cuál es, esa persona, al cual, admiras demasiado, que es tu, ejemplo a seguir, es muy difícil, porque, son más o menos, tres, esta, una con la que, normalmente, hablo todos los días, que es, Sinukens, tiene que salir, del equipo de NS10, un equipo, de cuatro personas, en el que estoy yo, normalmente, me encargo, de la comentación, de ejemplos, de ayudar en la comunidad, también, cuando yo entré, a ver, estaba con tareas, de ayudar en el core, de NS10, pero, como, todos, todos, nos llevamos parte del core, la parte de la documentación, estaba muy descuidada, entonces, yo hice el cambio, y además, fue muy chévere, porque, aprendí muchas cosas, de la documentación, sobre cómo, sobre cómo hablarle, a las personas, sobre cómo, cómo ponerse, en la posición del programador, una posición del programador, que apenas está aprendiendo, que no tiene, esos conocimientos, de saber, identificar, la raíz del problema, que es algo, muy difícil, todavía no sé, si es capaz de hacerlo, todo el tiempo, siento que aún así, este conocimiento, que te atrapa, entonces, uno cree, que hay cosas obvias, pero en realidad, no lo son, y Tim, es una persona, que lleva en este proceso, de estar con Ness, y es, por mucho tiempo, él, es impresionante, la habilidad que tiene, para comunicarse, con las personas, con la comunidad de Ness Dias, para identificar directamente, sus problemas, también es impresionante, como diría el equipo, él, contribuye mucho al core, pero al mismo tiempo, se encarga de que es, de que, de que todo lo que hagamos en Ness Dias, tenga sentido, como, nosotros no, no lanzamos muchas features así, porque si no, entonces, somos muy, muy conservadores, con que, tenemos que sacar algo, que funcione, y que sirva, que sea útil, porque si no tiene eso, es, es lo mismo, que no hacer nada, cierto, que también, es muy parecido, a lo que es Rauch, Rauch, él, él es muy directo, con las cosas, por ejemplo, cuando él ve algo, que no funciona, o que funciona, medianamente, o que rara, desfunciona, él sabe, eso es incorrecto, que estemos haciendo, las cosas así, tiene que cambiar inmediatamente, que es como, un entorno, donde los errores, son permitidos, pero solo, porque sean permitidos, no significa, que, no, no significa, que uno pueda, seguir como, cayendo, en esta, en lo que caen, muchas empresas, que es que, yo hago mi trabajo, y salgo a la casa, y me voy para mi casa, no, en ver, estamos como, en esta época, todos allá, somos programadores, muy experimentados, y, lo que tenemos, lo que estamos haciendo, tiene que ser lo mejor, que es, lo mejor que se puede encontrar, porque queremos ser, la mejor empresa, para que un programador, vaya y suba sus aplicaciones, cierto, no queremos, que nos vean, como es, esta empresa, donde la gente, sencillamente, hace lo que tiene que hacer, y va para su casa, no, que le metemos, todo, y, Guillermo, entiendo que es, uno de esos ejemplos, ellos trabajan mucho, sacan un producto, excelente calidad, y, y, por ese motivo, yo diría que, tanto Tim, como, como Guillermo, son, dos de las personas, que más admiro en este momento, no sé cómo le hacen, para hacer lo que hacen, y tener una vida, como seres humanos, es impresionante, como yo no es capaz, de comprarme, la calidad de mi trabajo, con la calidad, del trabajo de Guillermo, y la calidad, con la calidad del trabajo, de Tim Nukens, y cada día, te voy a acercarme, más a eso, me voy a acercarme, un poquitico, a lo que son ellos dos, no necesariamente, comparándome con ellos, sino comparándome, con quien era yo, el día anterior, porque las comparaciones, no hacen más que, deprimirte, pero si te comparas, con tu yo pasado, es un poquito, más motivante, y la otra persona, a la que envío mucho, sería, Arunas Suripara, que, hace como, la semana pasada, bajo Berser, la dejó, por otro, por uno de los motivos, por el que la miro, es que él, siempre le ha gustado, trabajar con la comunidad, cuando él está en Meteor, era la persona, que más contribuía, a la comunidad de Meteor, y él está en Berser, y dijo, no, yo quiero, quiero salir un tiempo, quiero volver a, entrar a la comunidad, entrar a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, a volver a contribuir, no quiero trabajar, durante un tiempo, le hice un blog, pues al respecto, lo pueden buscar, en el, en el blog, de Arunas Suripara, y básicamente, ahí dice, no, quiero volver a hacer, hacer uno con la comunidad, mira la voz, sí, y, sí, esas son tres personas, también está Westboss, pero, creo que ya me extendí, demasiado sobre el asunto, de Westboss, así que continuamos, para nosotros, como Junior, tú tienes un grado ya, alto de Serionity, de, como Señority, ¿cierto? me imagino, que todavía, sufres como ese síndrome, del impostor, continuamente, todos los días, todos los días, sin falta, cada minuto, súper importante, ¿cómo, cómo haces, para superar eso, eso es, es muy difícil, es muy difícil, porque, como si, trabaja, trabajo remoto, en una empresa, que es de cierto, muy liberal, que, liberal quiere decir, mientras, pongas tu trabajo bien, no te echamos, no tengo ningún, jefe, diciéndome, tienes que hacer esto, y tienes que terminarlo, por este momento, y, si no terminas, pues, hacer una, una review, de por qué eres un mal trabajador, o de por qué eres un mal trabajador, no, no es encargado, de su propio trabajo, y, obviamente, también hay gente, que, no trabaja, en, en el nivel que uno espera, y terminan yéndose a la empresa, o, hay gente, que no es capaz, y se van por otra mente, eso obviamente puede pasar, y, ya con, con respecto a la del síndrome, es algo que, no sé si sea capaz de superar, no sé si lo quiero superar, de cierta forma, sentirme inferior, no, no me, no me genera, como, una ansiedad, que no sea capaz de controlar, entonces, me gusta saber, que hay alguien, que es definitivamente, mejor, en lo que yo hago, que yo mismo, porque, me puedo acercar a esa persona, en este momento, por mi equipo de NSJS, hay, hay, hay cuatro personas, hay tres personas, que yo quiero superar, no, no es como, yo me siento como, el más superior de mi equipo, como está, no solamente Team Nuke, sino que también está Joe Haddad, y Joe Haddad, es el co-creador de Cree, y es una persona, junto con Team, ellos, saben cualquier cosa, que les pongo, en el NSJS, no solo, como funciona en el NSJS, sino, como está hecho en el NSJS, te, te pueden responder, cualquier duda sobre Webpack, cualquiera de esas cosas, lo responden ellos dos, luego está JJ, que básicamente, es, es una especie de genio, que no dice mucho, pero es un genio, y con él no me comparo mucho, porque no me quiero comparar con un genio, más bien me comparo con lo que te vas a hacer, y, y, lo que trato de hacer es, como dije, te cansé de compararme con mi yo pasado, porque si te comparas con alguien que está muy lejos, ¿cuál es el punto? no, como, ¿por qué te comparas con esa persona? no, como, por ejemplo, Elon Musk, tenía un compañero de la universidad, y una vez el compañero de la universidad, se fue a hablar con, Jordan Peterson, y, le dijo que, él se sentía muy, él sentía que, que no había logrado mucho en la vida, porque ya estaba comparando, con Elon Musk, que era su compañero en la universidad, obviamente, es como, hay comparaciones sanas, esa probablemente no es una de ellas, no quiere decir que no puedas compararte, lo que quiere decir, es que si te comparas de una vez con algo que está tan lejos, vale la pena, entonces, más bien como, yo me comparo con lo que sabía ayer, lo que sabía una semana antes, como estoy ahora, y Jordan Peterson es un psicólogo, él, está en YouTube, hay muchos videos sobre él en YouTube, y, a mí que me gusta mucho la psicología, lo sigo mucho. que bien, no me, Luis, Luis, una pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona, que está tratando de ingresar, al mundo del freelance? del freelance, mis dos mejores amigos, son básicamente freelancers, lo que yo, el primer consejo que le haría es, hay varias herramientas que tienes que usar, es, para contar cuál de tu tiempo, hay que tener en cuenta, que lo más importante que tú tienes, es tiempo, cualquier cambio que hagas por tu tiempo, puede ser un cambio que, valga la pena, si no, no lo hagas, ¿cierto? entonces, por ejemplo, me gusta mucho una herramienta que se llama Clubhouse, que es como un Jira, pero un Jira más rápido, un Jira que funciona, entonces, yo uso Clubhouse para manejar mis tareas, también puedes manejar tu tiempo ahí, tanto individual, como si fueras una empresa, también me gusta manejar el calendario, como freelance, probablemente vas a tener muchas reuniones, es lo más normal, el calendario es súper importante, ya concluidas manejar las tareas, una vez ya tengas tu tiempo manejado, tienes que, ponerle el precio a tu tiempo, ¿cierto? y eso depende obviamente de tu experiencia, de tu habilidad, tiene que, ese precio tiene que tener en cuenta lo que te quieres ganar, sumarle los costos, que hay detrás de, poner ese tiempo en marcha, como, chupar corriendo, yo también tengo que pagar servicios, internet, todo eso tiene que ir, encima de, de mi hora laboral, trabajar por horas, muy importante, no es bueno ponerle un precio fijo, a cosas de software, es horrible, también considerar, que si eres freelance, y tú haces el proyecto al inicio, hacia el final, ¿cómo va a ser el soporte a ese proyecto? también hay que cobrarlo obviamente, no quieres, quedarte pegado con algo toda la vida, por, por lo que ya te pagaron, aceptar trabajos sobre cosas, que ya sabes porque te falta algo, no aceptar, no quedarte como en tu, en tu círculo de cosas que ya sabes hacer, hay que estarse continuamente, motivando a hacer algo nuevo, o sea, no quedarse en, en esa zona de confort, exacto, y esto tiene, tiene muchas cosas muy buenas para el futuro, como, aprendes algo nuevo, eventualmente vas a poder, correr más, eventualmente vas a tener más experiencia, y más experiencia en algo que valga mala pena, y lentamente vas a ir creciendo como freelancer, a medida que pasa el tiempo, vas a poder tener la oportunidad de aceptar mejores trabajos, te vas a tener más la pena, si te, si llegas hasta el punto en el que todo lo es famoso, pero ya no tienes que preocuparte por nada, básicamente, pero iniciando, iniciando, es la parte más difícil, porque está esta incertidumbre, de que por ejemplo, una de las incertidumbres que yo tuve, que por muchos años yo no sabía diseñar, yo no sabía hacer nada, eso es eso, hasta que un tiempo, hasta que hubo, si hubo un tiempo donde dije, voy a hacer un curso de Udemy, sobre CSS, y encontré el mejor curso de Udemy de CSS que puede encontrar, lo compré en 5 dólares, hice el curso, y una semana después de hacer el curso, me puse a hacer una entrevista, de trabajo, para Semoga, básicamente me mandaron un PDF, y dijeron, haga esta página, y que mejor forma de aplicar mis conocimientos, que aprendí sin nada, que en algo que me sirva a mí, ¿cierto? Una entrevista, otra entrevista, hice la página, y me tomó mucho tiempo, porque apenas estaba aplicando los conocimientos, pero cuando terminé, me sentí muy bien, porque había aprendido CSS, que había hecho algo que funcionaba, eso es básicamente como, el problema, pero también lo bueno es el freelancer, ¿no? como, tú tienes que ser consciente, de que tú eres completamente responsable, lo que tienes que hacer, y tú debes ser capaz de hacerlo, probablemente no seas capaz, en tu estado actual, pero si le digas el tiempo, vas a ser eventualmente capaz, ¿cierto? y es ese reto continuo, y yo diría que, aunque programar no es necesariamente divertido, lo que tú creas, con la programación, da una gran cantidad de satisfacción, y también aprender, y descubrir algo nuevo, y descubrir que, algo que hacía antes, ahora lo puede hacer mejor. Tocando un tema, que no sé, a mí siempre me ha parecido, como un poco, cuestionable, hay una terminología, que es la full stack, anteriormente no había eso, porque no llevo muchos años, de experiencia programando, pero si hace mucho tiempo, empecé a estudiar programación, y cuando empezamos, los mismos profesores, no tenían el concepto, obviamente de full stack, ya se dio el cambio de tecnologías, y pues todo, no sé, ¿qué piensas tú, como sobre ese tema? ¿Sientes que de pronto, ser full stack, está sobrevalorado, o, ¿qué opinión tienes, sobre una persona full stack, o solamente debe, ejercer en una sola área? ¿Qué piensas? Yo diría que, para ser full stack, no es solamente, aprender front-end y back-end, es muchas más cosas, primero, porque, puedes encontrar, dos personas, que sean full stack, pero una de esas personas, sabe cómo, hacer un proyecto, y la otra, solamente es full stack, como por así decirlo, una de esas personas, tiene conocimiento, sobre cómo funciona la aplicación, sobre cómo, los usuarios, usan una aplicación, sobre cómo se debe, una aplicación, sobre qué base de datos, elegir, sobre cómo hacer, que una aplicación, sea rápida, sobre cómo hacer, que los costos, de tu servidor, no exploten, hay muchas cosas, que podrían ser, un full stack, mucho mejor, que un full stack normal, que es básicamente, alguien que sabe, que sabe a Kenny, y front-end, me parece que en sí, full stack, no es lo suficientemente, descriptivo, por lo tanto, full stack, no es que signifique, mucho para mí, me parece, mucho mejor, decir, yo estoy enfocado, en esto, y en eso, yo puedo hacer esto, y eso, y es más, cuando, cuando yo estaba buscando, ofertas de trabajo, yo no veía tanto, que eran full stack, por ninguna parte, lo que decía, era como, programador Riat, con tres años de experiencia, programador, de javascript, con experiencia, en Riat, o Vue, o Vue, o Angular, o algo así, cuando estaba buscando, bajando, yo lo programador, Node.js, programador, etcétera, etcétera, que tengo conocimientos, en esta base de datos, en específico, no en todas las bases de datos, en esta base de datos, cuando buscan seniors, ahí sí, de pronto decían, que tengo conocimientos de Riat, que tengo conocimientos de Node.js, y están, están los salvajes, que te pegan todo, ¿cierto? En momentos, es muy difícil, cuando eres una persona enfocada, el enfoque, es básicamente, la razón, por la que yo no considero, full stack, como algo, que sea, que haga tanto la pena, como, yo sé Riat, yo sé Node.js, yo sé Mongo, técnicamente, yo soy full stack, ¿cierto? Sí, se supone que sí, ya puedo montar, ya puedo montar un servidor, ya puedo montar mi frontend, y ya puedo poner nuevas datos, cómo buscar las nuevas datos, cómo montar un frontend, que funcionen, que funcionen, que sean diferentes dispositivos, que sea, que sea rápido, que, no es esto, que, que tenga un diseño, que, un diseño de esos, que funcione, o sea, que tenga user experience, mejor dicho, y, hay muchas cosas, no, full stack es, como, un plazo, como, poder decir, si yo puedo hacer un producto, yo solo, yo soy full stack, y si es verdad, así es como lo hago yo, si eres capaz de hacer un producto, tú solo, tú eres full stack, que tú puedas escalar tu producto, tú solo, probablemente full stack, no sea suficiente, hay temas conocimientos, pero ahí es cuando, ya nos metemos en el camino, de que, vas, lentamente convirtiéndote, más senior, y más senior, y ya adquieres esos conocimientos, pero no es algo, que adquieras, como, en un transcurso normal, de, de junior a senior, no, toma tiempo, Luis, con todo lo que nos has contado, con lo, con toda la parte, de tu trabajo, ¿qué haces, cuando tienes, algún tipo de problema, y te quedas como atascado, ¿cuál es la estrategia, que, que tomas? Este es mi respuesta, mi respuesta, primero como Toyota, como Toyota, voy a Google, voy a Google, no me demoro, si yo siento, que ya encontré un problema, inmediatamente voy a Google, lo bucleo, una vez, tienes, una experiencia en Google, porque yo diría que, Google, también puedes volverte senior, sabes, con qué palabras buscar, y sabes exactamente, qué estás buscando, no sabes la solución al problema, pero sabes muy bien, qué estás buscando, y, eso normalmente, resulta cualquier cosa, de pregunta técnica, realmente Google, te da muchas, la mayor parte de las personas, de preguntas técnicas, preguntas más complicadas, como ya literalmente, se te olvida, por completo, un concepto, pues, es la solución, de que, yo estoy en una empresa, donde hay gente, muy capaz, comparado a Bersel, con PSL, por la diferencia, tan gigante, es una diferencia, no, no porque esa gente, sea superior, sino porque, esa gente, prefiere trabajar más, que volver a, que estar, como todos los días, yendo a la oficina, volviendo a casa, ¿no? So, le meten mucho más, el tiempo, el trabajo, y, si yo quiero, pues, yo les pregunto, siempre está bien, que, si me puedes, responder un problema, por tus propios medios, vayas con alguien de confianza, si no tienes a alguien de confianza, búscalo, que, que bien, que estamos en, que en estos años, han progresado, tanto las comunidades, pensador, si hay, hay mucha gente, que encontrar, para, tener a alguien de confianza, y, siempre están los, los medios, este, Medellin.js, NoCode, donde puedes conocer, más gente nueva, eh, que, que marques el coronavirus, que no se puedan ver, personalmente, pero, siempre van a estar ahí, me parece muy importante, la labor de, esparcir la palabra, para la gente que no sabe, que existimos, lo sepan, y, ya tienes confianza, tienes buenas habilidades, para googlear, tus problemas, tienes lo más necesario, para defenderte, y si eso, no es suficiente, pues, te dedicas a aprender, a otra vez, a volver a la raíz del problema, y empezar a escalarla, de apoquítico, y apoquítico. Eh, te pregunto, respecto a, cuando ya llegaste a ese punto, de estrés, ¿cómo es tu método, de relajación, como de, para bajar el estrés, que tienes? Eh, yo normalmente, te trabajo entre 6, a 12 horas a los días, ¿cierto? manejando mi tiempo, depende, de muchas cosas, ¿no? De cómo me sienta, de cómo es, de qué tenga que hacer, de qué siento, qué quiero hacer, y obviamente, siempre siendo consciente, de que yo quiero, eh, yo quiero sacar la mayor cantidad, de valor posible, de mi tiempo, entonces, quiero, verme hasta acá, de mi propia empresa, verme como alguien, que está continuamente, lanzando cosas nuevas, pero al mismo tiempo, es estar, de estar saludable, entonces, un método que me gusta, es, yo normalmente, trabajo 40 horas, digo, sorry, 40 minutos, y luego, después de 40 minutos, por 5 minutos, trato de meditar, trato, es como, un poquito difícil, porque obviamente, después de tomar 40 minutos, tienes sube contexto, en la cabeza, básicamente, trato de limpiarme, por 5 minutos, y, y luego, eso sí que trabajan, entonces, cada 40 minutos, por 5 minutos, no hago absolutamente nada, eh, la meditación, me parece muy buena, para la mente, pero también, es muy importante hacer ejercicio, por desgracia, en esos momentos, siendo muy irresponsable, con eso, porque yo he hecho el gimnasio, y está muy acostumbrado al gimnasio, y es la cuarentena, ya no he vuelto, pero hacer ejercicio, es súper importante, de hecho, yo cuando, en mi época, en la que hacía ejercicio, me sentía mucho más contento, que en esta época actualmente, eh, si es, manejar el tiempo, si es, si es, se trata de una empresa remota, hay que ser consciente, que hay mucho, context switching, context switching, que es el cambio de contexto, que es básicamente, yo estaba haciendo algo, y un momentico después, se hablaron, tienes que hacer otra cosa, eso es un tema, muy complicado de manejar, porque somos humanos, y cuando empezamos algo, tratamos de terminarlo, y si en un momento, nos dicen, ya no puedes terminar eso, tienes que terminar eso primero, es complicado, y eso genera mucho estrés, es una habilidad que, siento que he tenido que mejorar, solamente con la práctica, y con manejo del tiempo, estoy seguro que, en estas horas de trabajo, en estas horas no, cierto, muy importante, yo empiezo a trabajar, a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, normalmente hay uno, luego a la una, almuerzo, luego más o menos, por allá, a las siete, ocho, tengo la cena, que sería como, no he tenido la cena todavía, entonces ya sé, un poquito de vista hoy, pero, y el resto del tiempo, estoy, por la mañana, más o menos, a las seis, estoy trabajando, y ya luego, de seis a ocho, es cuando me pongo a ver, qué otras cosas, quiero hacer, muy, muy aleatorias, puede ser, me pongo a ver un anime, me pongo a ver una serie, me pongo a ver una película, o me pongo a ver un podcast, me gustan mucho los podcasts, o me pongo a ver, algún video de psicología en YouTube, que también me gusta mucho, y ya más o menos, como de, bueno, de nueve, a once, estoy como, en esa época, en la que, me, me, me vuelvo una persona diferente, me pongo a ver con mis amigos, que, mis amigos son, son, son como, una diferente, demostración de mi personalidad, yo tengo un humor, un humor muy negro, pero ese humor no existe, en mi día diaria, hasta que empiezo a jugar con ellos, es algo muy raro, es como, lo que yo digo, cuando estoy jugando con mis amigos, no lo puedo decir de ninguna forma, mientras estoy trabajando, sí, desde novia a once, juego con mis amigos, es un videojuego, super, eso contaría como tus hobbies, serían mis hobbies, sí, son mis hobbies, a tocar ese tema que, de los hobbies, ok, no, eh, mi hobby principal, estoy en los videojuegos, lo he reducido mucho, eventualmente, quiero dejarlo hasta una hora, ya, yo antes jugaba mucho, en mis épocas de colegio, yo jugaba bastante, y eso es algo que, no recomendaría, a nadie, los videojuegos, tienen, la vuelta de que, aunque no son exactamente dañinos, para tu salud, pueden ser muy dañinos, para tu mente, eh, pueden ser adictivos, entonces, trato como de tenerlo en dos, dos horas, o mantenerlo ahí, y, no lo quiero quitar, porque igual, tengo mis amigos, y mis amigos, pues yo los conozco, y jugamos, y es una época, es un momento muy divertido del día, además de, los videojuegos, tengo el hobby, que me gustan las series, me gustan los animes, me gusta, me gusta el gimnasio, eso también es un hobby, te diría, porque además de eso, eh, no, no tengo nada más, no, sí, básicamente, yo conozco los videojuegos, desde pequeño, y me he dedicado, a encontrar más joyas, pero igual, eso es complementario, yo también, sí, cuando, quiero descansar, con mi programa, me pongo a jugar, me relajo un ratito, cojo unas partiditas, así, y ya vuelvo, es como mi, mi momento, para perderme, creo que todos, todos hacemos, eso mismo, siempre, cuando tenemos algo, queremos desestresarnos, siempre, terminamos jugando cualquier cosa, ya sea LOL, ya sea Pug, ya sea, eh, ¿cómo se llama este otro? Hello, Duty. Desde, desde que entré a cuarentena, yo dije que iba como, solamente a jugar por las noches, porque yo antes jugaba como, me levantaba, trabajaba, y por ahí, a la hora del almuerzo, me ponía a jugar un ratico, luego de la noche, volví a jugar, no, yo entré a cuarentena, ya sabía, voy a tener más tiempo libre, no haber ido a usar en videojuegos, así que no lo voy a usar, entonces yo solamente juego por la noche, y juego como una especie de recompensa, ¿no? durante el día, hice muchas cosas, me voy a enfocar solo a hacer esas cosas, y la noche, hacer la recompensa, y un trabajo bien hecho, entonces no puedo jugar, no puedo jugar. Hablando de LOL, yo lo subo que odio mucho, odio demasiado, porque LOL, básicamente consumió mi juventud, fue pesado, fue pesado, fue pesado, yo jugué LOL desde que salió, desde la beta del juego, en 2009, y lo dejé jugar hace, ya hoy como, para seis meses, y antes de esos seis meses, como por cuatro años, yo solamente lo jugaba como, como muy casual, porque antes de eso, yo lo jugué demasiado, lo jugué tanto, hasta el punto de que, fui a torneos, gané cosas, me gané una tableta, entre un equipo de esos, de LOL profesionales, que es, quieren llegar a la copa, y todo eso, y de ahí saqué muchas cosas, de ahí, como, como mi educación, fue horrible en el colegio, el LOL de cierto forma, me educó en algunas cosas, desde un equipo, me educó en comunicarme, en que no todo depende de uno mismo, también hay un equipo detrás, pero además de eso, yo diría que muchas, muchas formas, más eficientes de aprender lo mismo, que jugando videojuegos, y, y, y sí, vamos acá, Luis, si no hubiera existido la programación, ni la carrera que hiciste, me puede recordarla, que hiciste en la universidad, a mi escuela de negocios, en la universidad de negocios, 6 años, ¿cuál otra carrera hubieras escogido? Pues, a mi escuela de negocios, no la hubiera escogido nunca, ¿no? Cuando, cuando entré a esa carrera, solamente, entré, porque sentí que era complementar, a la programación, y porque no quería entrar a la programación, eh, estoy seguro de que, si fuera mi yo del pasado, habría dicho, absolutamente nada, porque yo no tenía ninguna motivación, hasta que mi hermano me enseñe a programar, y yo actual, diría que, me gusta mucho la psicología, así que sería algo con psicología. Te pregunto, ¿qué libros has leído, que te han marcado, y te gustaría recomendarles a las personas? No hay un problema, yo, en mi vida, me he leído por ahí, cinco libros, y uno de ellos, me lo leí hace muy poquito, que es de una persona, a la que, yo veo mucho, que es Jordan Peterson, él tiene un libro que se llama, 12 reglas para vivir, ese libro me encantó, y me lo terminé de leer, hace como unos seis meses, tengo tres libros, como La Lista, que sería un buen hobby para tener, eh, sí, creo que ese libro, 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Gracias Luis, por, por haber estado en nuestro podcast, y, dinos tus redes sociales, para que te sigan, todos los que nos escuchan. Eh, en Twitter soy, arroba Luis, guión bajo Fades, eh, además de eso, ¿qué otra red social tengo? No tengo Facebook, solo Twitter, y, y en GitHub, GitHub me parece una red social, impresionantemente buena, eh, arroba el Fades. Súper, y invitar a todos los que nos escuchan, para que nos escuchan en Spotify, como CaminoDev, pueden seguirnos, en todas nuestras redes sociales, como CaminoDev. Dale, muchas gracias a Luis, por habernos contado, toda su historia, y habernos contado, todas sus anécdotas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos. Gracias a todos. Eh, esperamos Luis, volverte a ver, hay muchas preguntas, que quedaron sin, sin tener una respuesta, y que hagamos de esto otro segundo episodio, con otras preguntas más interesantes. Les recordamos a todos los que nos están escuchando, que estamos sacando todos nuestros capítulos, los sábados, a las tres de la tarde, montamos tanto en YouTube, y no, solamente que agradecerles a ustedes por escucharnos, y a Luis por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Chao. Chao.